El miércoles, cuando el Tribunal Superior Administrativo conozca el conflicto entre ADP y Educación, el gremio advirtió que acudirá al Tribunal Constitucional hasta lograr hacer valer su postura en rechazo a la ordenanza que nombra 18 nuevos directores regionales y distritales. Marisol Mendoza nos amplía. La ADP acudió este martes hasta el Ministerio de Administración Pública en busca de demostrar las violaciones que asegura cometido el ministro de Educación al aplicar la ordenanza 2417 que establece la terna como método para escoger los nuevos directores regionales. Julio Canelo explicó que no buscan desconocer la autoridad de Navarro, sino que cuestionan la metodología de selección. Nosotros hemos pensado que el Ministerio de Administración Pública como órgano rector del empleo público y que es la institución que técnicamente maneja el tema de los concursos, es el lugar adecuado para resolver esta controversia, diríamos estas dos visiones. Mientras que Fran Sabino dijo que no descartan llevar esta lucha hasta el Tribunal Constitucional. Lo que hoy se está tratando es de demostrar ante esta instancia que se llama el MAC las violaciones que nosotros entendemos que se ha aplicado a la ley por el señor ministro de Educación y sus técnicos o sus asesores, entre comillas. De su lado, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, se mostró en la disposición de mediar independientemente sea la decisión que tome el Tribunal Administrativo. El diálogo siempre ha sido el mejor recurso para resolver problemas entre las instituciones, en la sociedad, es algo democrático. Yo pienso que ha sido muy buena la iniciativa de la ADP, de pedir el diálogo que estamos con nosotros con los ministerios. La Asociación Dominicana de Profesores ha reiterado que no ha llamado paralización en ninguna de las escuelas públicas, mientras que será este miércoles cuando el Tribunal Superior Administrativo decida a favor o en contra de la ADP. Marisol Mendoza, Noticias 23.